Mujajajajajajaja You will never win Con mi rap con el rap por saca puto en el rap Con mi rap con el rap por saca puto en el rap Con mi rap con el rap por saca puto en el rap Con mi rap con el rap por saca puto en el rap Se esta pegando se anda contagiando una pandemia en esta rola como COVID controlando la mente La gente solo escucha de lo bueno pongo base le doy play para inyectarle veneno a la libreta Me doy un vuelo en el drago pa que se prenda el ambiente rimo con un trago amargo Ya he sonado justo y como vivo el día a día Pa que me inspiro como en tiktok también lo hace talia Y si le hablo de porquería perdón pero no quería Aunque si les va a sonar un saludo a la policía Con mi rap con el rap por saca puto en el rap Los hermanos en el aire que ya comenzó el relajo Con mi rap con el rap por saca puto en el rap El morrito, la señora y Barrio está escuchando. Con mi rap son el rap por saca puto en el rap. Si te tumba no te amargues, sigue cabeceando. Con mi rap son el rap por saca puto en el rap. Con mi rap son el rap por saca puto en el rap. Está sonando la letra retumbando como bajo en la cocina. Yo en la banqueta escuchando al morro Chiquichan, a Vanessa y la vecina. Hip Hop deportiva, rap pura vitamina. La cual extermina el virus de un vergazo como Rocky. Reto gancho, rollino, percote y con montón y en el muro me hace un yo mía. A mi nada se me escapa, pues un saludo a mi manita de jalapa. El que busca se la encuentra, la tiro y se la atrapa. Me juzgas o me apoyas, yo solo soy el que canta con mi rap.